¿Qué pasa dolistas? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video para el canal. Hoy les traigo la versión actualizada del deck Exodia, versión 15.0 para tratar de sacarlo lo más rápido posible. Vamos a checar el deck. El deck lleva a Zangan, que es la nueva carta que nos trajo la minibox. Nada más tengo dos copias, por lo tanto es más free to play que pay to win. Llevamos dos Zangan, tres flautistas místicos, tres legión del bufón demoniaco, pueden ser invocador del dragón azul, triple invocación doble, dos varas mágicas, dos robos defensivos, tres renacimientos poderosos y dos renacimientos compugnidos. Entonces no hay más de qué hablar de este deck, simplemente es tratar de tener todas las piezas de Exodia en la mano rápido, por eso las invocaciones dobles. Invocamos a flautista, lo sacrificamos, podemos robar una pieza de Exodia y robar otra carta más. Si robamos invocación doble, podemos invocar un Zangan, podemos invocar legión del bufón demoniaco y si tenemos la varita mágica, la utilizamos, seguimos acelerando el deck. Robamos dos cartas por el efecto de Zangan o de legión del bufón demoniaco, añadimos otra pieza de Exodia y ya tenemos los renacimientos poderosos para revivir a nuestros monstruos y que sean destruidos nuevamente. Esto va a ser demasiado fácil, porque es un deck campero. Robamos una carta extra, vamos a poner robo defensivo y nuestro renacimiento poderoso. Siguiente turno, legión del bufón demoniaco. Equipamos. Por el efecto de legión del bufón demoniaco, podemos traernos otra pieza de Exodia, excepto su cráneo, excepto su cerebro. Yo creo que vamos a pasar turno. Se sigue aumentando vida con... Vamos a poner a Zangan en mod de defensa. Se sigue aumentando vida con sus vacas de San Antonio. Ok, ya por fin puso un monstruo. Vamos a poner el renacimiento. Esperar a que ataque. Vaca de San Antonio. Bien, ya tenemos tres partes del prohibido. Invocación doble. Bien, vamos a tener que descartar Renacimiento. Y los dos renacimientos, el poderoso y el compugnido. Aquí pues como no me ataca, vamos a tardar más de lo normal. Pero, esto está ganado. Orale, otro monstruo. Tengo nada más un flautista en el cementerio. Muy bien, eso es una señal de que me quedan todavía dos flautistas. Como les digo, lo importante es terminarse el deck rápido. Pero, como no me ataca, no puedo hacer nada. Vamos a mandar a la otra invocación doble. Y necesito al flautista. El flautista me va a dar la victoria. Bien. ¿Por qué coloco otro monstruo? Porque sé... Que me va a poner un golem de lava. Y eso me va a dar el triunfo. Si me pone golem de lava, gano. Es que malditas piezas de Exodia están muy abajo. Bien. Ya. Ya gané. Con Zangan sí puedo traer la cabeza de Exodia. Y con el bufón me traigo la otra pieza. Que es su brazo izquierdo, me parece. Del prohibido. Y mira. Y ya. Chao, gracias. Yo te dije... Te lo dije. Si me invocas a lava golem... Va a venir el prohibido por ti. Y te va a jalar... De las patas. Ahí está. Primer duelo. Primera victoria. Con el prohibido. Le hice unos cambios al deck. Porque ya me estaba dando unas manos super asquerosas. Lo que hice fue meter el tercer robo defensivo. Y un invocador del dragón. Y sacar... Los renacimientos compugnidos. Vamos a... Ya tenemos nuestro robo defensivo. Creo que viene demasiado bien el robo defensivo aquí. Zanahoria. Bien. Bien. Flautista Yes Uff, se está poniendo interesante el asunto Ya tenemos dos piezas de Exodia El vato va a subir Si gana, sube Double Summon Uy, que rico Le vamos a ganar A los Silvanos Double Summon Invocador del Dragón Azul Varita Mágica Ya tengo los tres renacimientos Por si se ocupan Puedo encadenar todo Todo es completamente encadenable Hojasil No me interesa Komuchongo Ese si me preocupa Cazador Y guardi roble Tampoco hay Rose Lover Oquis ¿En serio? ah ya sé que vas a hacer pijin ya sé que vas a hacer pijin vas a destruir a tu zanahoria para revivirla aventando un una rose lover un amante de la rosa y así vas a llenar tu campo vaya vaya más jugada bastante inteligente o no what y ok ya está ganado Me acabé el deck Súper rápido Vamos a ganar con el flautista ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Exodia, el prohibido Puedo sentir Tu poder ¡Qué belleza! Le arruinamos la subida a un Silvano Se debe de estar revolcando el vato ¡Qué hermoso duelo contra los Silvanos! Exodia manifestándose Ahora vamos contra un Pegasus Mindscan 30 cartas Spellbooks Es como las cartas del abuelo Versión 10.0 Un flautista estaría de bolas Ah, no, ya sé qué puede ser Extra, extra Un Jester Vamos a jugar A un Robo Defensivo Y a un Jester en defensa Tres piezas Uf Creo que si es Extra, extra Si es extra, extra Pues es más fácil todavía ganarle Otro Robo Defensivo Lo malo es que aquí no sirven Ni los Robos Defensivos El Renacimiento Si funciona El Renacimiento Poderoso Ojalá me salga Una varita El otro Flautista Si, si es Sida Bien Flautista Místico Vamos a voltear A este vato Lo malo es que no sirven No hay No voy a atacar, obviamente Lo que me preocupaba era que tuviera un agujero trampas y lusa Pero mira, en los siguientes dos turnos me tengo que acabar el deck Qué buena De una vez, a ver si ya robamos la pieza que nos hace falta ¿Será? ¿Será flautista? ¿Me vas a dar? ¡Ah, qué hermoso triunfo del flautista! Otra vez lo volví a hacer El flautista lo ha hecho de nuevo Exodia, manifiéstate Vamos contra uno de un trampas locas Si es IVA ya saben que está ganado A menos que el vato se aviente su reacción en cadena Si, súper veloz Buen inicio No sé qué sea Pero depende lo que sea Se puede ganar con relativa facilidad Y vaya que para decir que un deck Exodia gana con relativa facilidad Debe de ser un deck del rival bastante vulnerable Pero bueno, creo que sí es reacción en cadena Si termina turno le vamos a encadenar el El renacimiento Tengo mi robo normal Ay Dios, en serio Me están saliendo muy rápido las cartas Nani Turno 3 y Exodia Turno 3 y Exodia está en la casa señores Exodia otra vez mostrando todo su poder Ni siquiera alcancé a ver que deck tenía el vato Solo sé que pude invocar a Exodia Brutal Gracias, gracias Exodia Todos te amamos Muy bien chicos Ya estamos aquí en el último duelo Contra un español Edus 40 Ojalá que sea sub Y si no, pues ya ni modo Vamos, dame segundo Perfecto Contra qué nos enfrentamos Es hermanos Paradoja Qué habilidad Anquis no es Masked no es Mejor dicho, reiniciar Ok Si no es Amazones Todo carnal Vas a hacer tu fusión de contacto Ok Ah, no lo vas a equipar Ok Está bien Varita mágica Varita mágica Necesito que me ataque Necesito que me ataque para ir desechando los robos defensivos Ok Ok Bien Bien Supongo Aquí vamos a utilizar un robo defensivo Ojalá que robemos la cabeza de Exodia bebé Un brazo Un brazo Ok Se puede ganar Se puede ganar Se puede ganar Tengo Esa convicción De que podemos ganar el duelo No creo que tenga un controlador de enemigos Se arriesgue Pues a mandar al cementerio A su XYZ cañón Venga Perfecto Ya Esto está ganado Ganado bebé Ganado Lo escuchaste bebé Ya Ganamos Que hermoso Bueno gente Ahí están los duelos Como pueden ver Si el meta actual No estuviera tan sumamente roto De invocaciones especiales Véase Amazones Véase Masked Hero Véase Engranajes Véase Silvano Sobre todo Con esto se podría llegar Relativamente lejos Porque Aceleras mucho tu deck Y bueno gente Entonces de mi parte Esto sería todo Nos vemos en el próximo video Dejen su like Y hasta la próxima